Karol G le regaló más de mil dólares a un fanático que subió al escenario a bailar con ella Hola, ¿qué tal speakers? ¿Cómo van? Hace poco Karol G era centro de noticias cuando sus fanáticos y algunos medios de comunicación notaron algo extraño en su perfil de Instagram pues aquellas fotografías en las que aparecía con su ex novio Anuel AA parece como si otra vez estuvieran presentes en su perfil algo que antes sus seguidores no habían notado por ejemplo, las imágenes que subían cuando eran pareja de inmediato aseguraron que la colombiana había desarchivado esas fotografías y fue cuando muchos creyeron en el rumor de que ambos habían vuelto después de que se conociera la crisis matrimonial por la que estaba atravesando con su esposa Yailin, la más viral quien hace poco había decidido cerrar sus redes sociales y es que aunque ahora le ha dado apertura de nuevo no han publicado fotos juntos lo que aumenta las especulaciones de divorcio lo cierto es que Karol G ahorita ha demostrado estar completamente concentrada en su proyecto musical sobre todo que ha empezado su nueva gira de conciertos por Estados Unidos donde ha mejorado cada una de sus presentaciones pues día a día se ha convertido en una de las artistas más influyentes del género urbano en todo el mundo aprovechando su éxito dio inicio a su Stream Love Tour donde inauguró su cabello rojo y donde además quiso sorprender a sus fanáticos con un gran regalo pues ahora el show ha sido inolvidable ya que en su tour ha optado por premiar a sus seguidores con dinero el único requisito para ser ganador es gozar el concierto y que lo demuestren a través del baile y la buena energía eso ha sucedido en Chicago donde una fanática mostró sus mejores pasos en la presentación lo cual llamó la atención de Karol G quien finalmente la invitó a subirse al escenario para que demostrara todo su talento con el baile por lo que finalmente recibió un premio de mil dólares en efectivo solo tienes que tener la actitud por las nubes y dar lo mejor de ti ¿quieres ser tú el próximo? tienes que darlo todo durante el concierto para que ella pueda verte y subirte al escenario fueron las palabras que usaron en el perfil oficial del tour en Instagram estos nuevos shows cuentan con algo muy especial además de que ahora regalará plata en cada uno de ellos pues el escenario que usa es completamente diferente al que usó en su gira pasada por supuesto a medida que su trabajo es favorecedor todo se ve reflejado en el dinero y con ello en una buena infraestructura una de las cosas que más notaron quienes asistieron y pagaron para delitarse con su concierto fue la nueva manera en la que pasea por todo el lugar de cada uno de los conciertos pues en su show en el Arena de Chicago sorprendió volando en su propio Ferrari muy al estilo de Bad Bunny quien en su gira también pone un escenario volando por todo el lugar en forma de palmera esta vez la colombiana quiso replicarlo y para cantar el maquinón decidió volar en el recinto con su carro algo que también hizo en su corazón el mismo que tiene tatuado en uno de sus brazos y que de hecho en diferentes entrevistas ha confesado que es su tatuaje favorito pero bueno speakers déjenme saber ¿serían capaces de bailar con Karol G en tarima para ganarse el maletín millonario? bueno los leemos y no olviden suscribirse a este canal para estar al tanto de las últimas noticias del entretenimiento y lo más viral ¡Suscríbete al canal!